Bien, hay otro tema que lo voy a compartir con vos y tiene que ver con esta denuncia o esta publicación en el diario Clarín y también en un diario de Brasil, una denuncia contra el hijo de la Presidenta, contra Máximo Kirchner por una supuesta cuenta que tendría en el exterior compartida con Nilda Garré, una cuenta de una triangulación económica entre Argentina, Irán, Venezuela. Bueno, salió a responder Máximo Kirchner, lo hizo en un programa de radio conducido por Víctor Hugo Morales y lo vamos a compartir. Se quede claro que nunca tuve ni tengo una cuenta en el exterior, nunca, nada, absolutamente nada. La verdad que es una canallada, ese tipo de situaciones cuando no se tiene eficientemente el dato, cuando no se trabaja en serio, cuando no se lo recontra, chequea, hasta aburrirse de chequearlo, podríamos decir, porque la verdad no es un dato menor, no estamos diciendo si se compró un auto o no se compró un auto, estamos hablando de un tema muy delicado como es el tema de la energía nuclear, como son el tema de los atentados y esto principalmente también se da para mantener la denuncia que hizo el fiscal Nisman sobre el descubrimiento sobre la Presidenta, ¿no?, para mantenerlo constantemente en las tapas de los diarios. Pasamos del petróleo y los granos a la energía nuclear, es una nueva saga esta, es la tercera parte, digamos, de todo esto. El tamaño de la acusación, uno puede pensar, bueno, pero algo tiene que haber, porque esa es la idea, ese es el sentido común que se instaló durante mucho tiempo. Entonces, a partir de ese sentido común instalado, del contexto que viene generando el Grupo Clarín respecto de la actividad del gobierno, hace que no le importe si lo que está diciendo es verdad o mentira, porque lo que se busca es dañar. Bueno, claramente es una publicación que lo desacredita. También tenés una mirada política, supongo, Marcos, claramente, de estos políticos. Sí, es evidentemente político, además no es casualidad que justo en Clarín y en Bella, hay como una retroalimentación que sucede bastante. El Grupo Clarín tiene una serie de socios, a través de ADEPA o de algunas otras entidades, de empresarios de los medios, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo, en los que de alguna manera cartelizan la información. Lo que hacen es retroalimentarse, entonces, por ejemplo, los socios de Brasil, que puede ser Bella o Globo o cualquier otro de estos grupos. O, por ejemplo, pasa con España, con el país, publican algo que les provee Clarín y luego Clarín dice, nos ven de esta manera en el exterior. Bueno, sí, claro, si lo tomaron de vos mismo. Digo, hay una retroalimentación que funciona generalmente. Me parece que esto es un paso en falso de Clarín. Me parece que es una equivocación, un error que cometieron, un error grave, además que cometieron periodísticamente. Es un tremendo error porque, digo, uno no puede ir con este título, con este título así, catástrofe, máximo, sería cotitular de dos cuentas secretas. Habilita que uno diga, como dijo Máximo Kirchner, esta es la fiesta de los potenciales. Cuando uno ve la nota está repleta de potenciales. Claro, los abogados de Clarín también trabajan. Y dicen, no, guarda que nos podemos exponer a una demanda. ¿Te pasa que en el caso de que la denuncia sea cierta, está bien, es un medio y lo publica, pero tiene que haber realmente una denuncia radicada después? O no, porque en realidad, vos fijate que el mismo Máximo Kirchner dijo que él acá no iba a tomar ninguna acción legal porque prefería que sigan hablando de él, pero que haya libertad de expresión. Me parece que, dijo él, al menos que no va a hacer lo mismo con la revista brasileña, donde allí sí habrá algún tipo de demanda. Eso es lo que se desprende de lo que le decía Víctor Hugo. Pero, digo, me parece que también es un error político. ¿Por qué? Porque ha funcionado también de esta manera. Uno piensa, por ejemplo, antes del 18 de febrero, Clarín publica declaraciones de esta supuesta testigo, bueno, testigo, pero en realidad, que había visto una serie de supuestas irregularidades, los publica Natalia Fernández, ustedes se acuerdan, Néstor ha hablado mucho de eso, luego eso no lo sostiene en sede judicial o en la fiscalía. Lo que funciona a veces es de esta manera, cuando se está por producir algún evento, arrimarle un poquitito de calorcito, un poquito más de leña, a ver si el fuego es más grande. En este caso me parece que se equivocaron, porque ¿qué es lo que se buscaba? Lo que se buscaba es, claro, mirá, a nosotros nos sacan tres lucas de ganancias y ellos tienen cuentas en el exterior, pero no funcionó porque me parece que la operación estuvo mal diagramada. En serio, que demasiado potencial. Esto es un problema periodístico y además rápidamente desmentido y con mucha contundencia por parte de Máximo Kirchner. Y este es un problema político. Bien, muchísimas gracias, Marcos. Ahora sí, respirá tranquilo. Voy a respirar. Muy bien. Mucho ahora. Muy bien, muy bien.